El libro de Enoch, un libro perseguido, prohibido por muchos años, que se dice tiene sabiduría ancestral, en donde se cuenta que seres provenientes de otras esferas del cosmos, del universo, intervinieron en nuestro mundo. Los vigilantes, los Elohim, los gigantes, una gran cantidad de criaturas conectadas con la divinidad. Muchos los asocian con extraterrestres, otros con la sabiduría oculta del mismísimo Jehová, de Yahvé, de Dios. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar del libro de Enoch y de sus secretos. Les vamos a contar cada una de las criaturas que aparecen allí escritas. Incluso hablaremos de sus profecías y de por qué fue eliminado del canon, por qué lo sacaron de la Biblia. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. El libro de Enoch, un libro atribuido al bisabuelo de Noé. El libro de Enoch contiene material único sobre los orígenes de los demonios mismos y de los néfilin, de los gigantes, que vivieron en otro tiempo, en otro espacio, cuando los ángeles cayeron del cielo y tuvieron hijos con los seres del mundo. El libro de Enoch, el que habla de la exposición profética del reinado de mil años del Mesías. El libro de Enoch, el que habla de unas criaturas llamadas vigilantes que nos observan desde el espacio y el tiempo. Es un libro interestamentario que forma parte del canon de la iglesia. Un libro que habla de cosas increíbles y hoy vamos a hablar de eso aquí en Cruz Escribiente. Antes de comenzar y de presentarles al invitado de hoy, escuchemos la opinión del padre de Jesús Aguilar Valdés, mexicano, de la parroquia de Santo Cosme y Damián. Escuchen ustedes el origen del libro de Enoch en las palabras de este sacerdote sabio de la Ciudad de México. No aceptan ni la iglesia católica, ni la iglesia ortodoxa griega, ni la iglesia ortodoxa rusa, ni lo aceptan tampoco los evangélicos, ni los anglicanos, etc. Únicamente la iglesia ortodoxa etíope lo considera sagrado, es decir, que fue inspirado por Dios. La única versión íntegra que existe actualmente y de la cual se han sacado las traducciones nuevas está en la lengua litúrgica de Etiopía. Existen fragmentos por aquí, fragmentos por allá, fragmentos por allá, pero la única versión completa está en la liturgia, la lengua litúrgica de Etiopía, porque ellos lo consideran sagrado y por lo tanto tienen copias, incluso recientes, de este libro. Hay fragmentos en griego, en siriaco, en armenio, en árabe y en latín, y en Qumran, fíjense en estos libros del mar muerto que se encontraron, se encontraron fragmentos en arameo y en hebreo. ¿Qué significa esto? Que fue un libro conocido en la antigüedad. ¿A quién se le atribuye? No se puede tener la certeza, pero se atribuye por el libro, que se llama Libro de Enoch, a Enoch. ¿Quién fue? Aunque así se ha atribuido, los estudiosos lo datan no por un solo autor, sino por varios que lo escribieron entre el siglo III antes de Cristo y el I después de Cristo. Como puedes ver aquí ya, entre los estudiosos de papiros, de libros antiguos, hay una gran divergencia. Hay quien dice, este libro es del siglo III antes de Cristo y otros dicen, no, 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 la forma de escribir, el contexto, etcétera, los materiales, dicen, estos son del siglo I después de Cristo. Se habla de que existen dos mundos, el mundo de los dioses o de los seres espirituales con poderes y el mundo de los humanos, donde somos limitados, donde no tenemos superpoderes, pero entonces, ¿qué pasa si tú unes una parte que tiene poderes, que tiene conocimientos, que tiene esto, con otra parte que no los tiene? Pues te va a quedar una mezcla, una mezcla medio incompleta, en el sentido de que ya no van a ser seres espirituales completos, pero tampoco van a ser seres humanos tal cuales. Entonces, para que se vea que de esta mezcla sale algo curioso, algo distinto, aquí se habla de que surgieron gigantes. ¿Por qué? Porque la idea es esta, al unirse los humanos, las humanas, con los espíritus, los espíritus, al tener relaciones, hacen que surjan gigantes. Esto te lo explico, lo has explicado en el libro, pero lo entendemos como sentido común. El efecto, pues, de las relaciones sexuales entre estas parejas es el nacimiento de gigantes que, si son gigantes, pues se van a tragantar, se van a tragar, se van a comer todo lo que están cultivando los hombres. Porque si una persona es normal, bueno, se toma un racimo de uvas, se toma una chuleta de cerdo, de cordero, pero si es un gigante, pues entonces un campo de vides, tres o cuatro manadas de animales, y por lo tanto van causando que exista el evento de descomposición del mundo y de otras cosas más. Entonces, consumen todo lo que cultivan los hombres, y como entre unos y otros se empiezan a pelear por la comida, se pelean entre ellos y comienzan, como hace falta alimento, a comer sangre. ¿Cuáles son los ángeles rebeldes mencionados aquí? Shemihasa, que va a ser el jefe, Artakov, Ramael, Cacabel, Ramael... Los nombres secretos de los ángeles que se revelaron, los que llegaron a la tierra y tuvieron hijos con las humanas. De allí salen estos monstruos llamados gigantes o Elohim, que están en el libro de Enoch. Hemos escuchado al padre José de Jesús Aguilar Valdés, el padre mexicano allá de la parroquia de Santa Cosme y Damián, pero esta vez tenemos un invitado que ustedes también siempre han querido escuchar, que nos va a hablar de estos libros secretos, de este libro secreto, de este compendio de sabiduría ancestral, darle el libro de Enoch, nada más y nada menos que el señor Tulio Fernández. Tulio, muchas gracias por estar en Cruz Escribiente. Hola Esteban, un saludo para ti, para todos los oyentes de los audios de Cruz Escribiente. Este se va convirtiendo en el primer podcast de lo paranormal, de lo sobrenatural, aquí en el país, aquí en Colombia. Y siempre será un placer para mí estar aquí hablando de libros, hablando de temas paranormales, de temas sobrenaturales. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los libros más antiguos del mundo, de uno de los libros que mucha gente considera que no hacen parte de la Biblia, pero que nos hablan de Dios, de ángeles caídos, de gigantes. Es un libro fascinante. Les vamos a hablar hoy del libro de Enoch. Bueno Tulio, hablemos entonces de los libros prohibidos de la Biblia. Hablemos del libro de Enoch. Cuéntenos a todos de qué se trata, qué hay allí en el libro de Enoch. Bueno, el libro de Enoch es uno de los libros que muchas de las religiones lo consideran un libro apócrifo. Es un libro que tiene que ver con hechos que ocurrieron en la Biblia. De hecho se dice que el mismo Enoch era el bisabuelo de Noé. Noé ustedes saben, Noé el del arca de Noé, el hombre justo que Dios salva de su gran diluvio y que ordena que meta animales, una pareja de animales para repoblar el mundo. Este Enoch era el bisabuelo de Noé y se dice que su libro habla precisamente de algo que terminó causando el diluvio. Él habla de ángeles caídos y habla de los néfilim. ¿Quiénes son los néfilim? Los néfilim eran hijos de ángeles caídos con mujeres mortales. Y cómo esto, también se dice que los néfilim eran gigantes, cómo esto va derivando en una depravación y cómo esto finalmente permite, hace que Dios se enoje y termine mandando el diluvio universal. Como les dije antes, este es un libro que es considerado como apócrifo tanto las iglesias cristianas o católicas como los judíos creen que no es un texto real. La única iglesia que lo sigue considerando real es la iglesia ortodoxa de Etiopía y la iglesia ortodoxa de Eritrea. Entonces, se dice esto, se dice que este caso que ocurrió en el Génesis habla sobre lo que ocurrió con Enoch. Cómo los ángeles, que se dice que son, estos ángeles que ellos dicen que son vigilantes, cayeron en desgracia y terminaron concibiendo seres monstruosos, conocidos como los néfilim. ¡Gracias! Bueno, en el libro de Enoch se habla de una gran cantidad de criaturas, Tulio. Escuchemos un extracto, todos acá, de lo que dice el texto, porque estamos hablando del libro de Enoch, y si no lo conocemos, si no lo escuchamos, entonces pues es nada más hablar y hablar sobre algo que está escrito. Y quiero que ustedes escuchen muy bien este extracto, generado con una voz de inteligencia artificial. Escuchen lo que dice aquí el libro de Enoch, que me parece muy interesante. Lo que Enoch vio. Después de ver el lugar donde sale el sol, Enoch siguió su viaje por el sur, donde vio el lugar donde se pone el sol. Allí había otra puerta similar a la del oriente, por la que el sol se ocultaba cada tarde, y que también estaba custodiada por cuatro ángeles. Enoch notó que el sol se ponía más rápido o más lento según la estación, y que su luz se reflejaba en las nubes, creando hermosos colores. También vio que el sol tenía una cara, que miraba hacia la tierra con compasión, y que lloraba por los pecados de los hombres. Luego de ver el lugar donde se pone el sol, Enoch continuó su viaje por el occidente, donde vio el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Allí había un gran abismo de agua, que separaba el mundo superior del inferior, y que estaba lleno de fuego y de viento. Enoch vio que sobre el abismo había un arco iris, que era el signo de la alianza de Dios con los hombres después del diluvio. También vio que debajo del abismo había un lugar de tinieblas, donde estaban encerrados los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios, y se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a los gigantes. Estos ángeles eran los llamados vigilantes, y estaban esperando el juicio final, cuando serían arrojados al lago de fuego. Finalmente, después de ver el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra, Enoch terminó su viaje por el norte, donde vio el lugar donde está el trono de Dios. El libro de Enoch, esto es lo que dice literalmente. Son las visiones de este profeta, son las visiones del profeta Enoch, el bisabuelo de Noé. Tulio, hablemos un poco de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué son los vigilantes? ¿Qué son estas criaturas? Que aparecen así, descritas, como lo hemos escuchado en este texto, que fue generado por inteligencia artificial de una de las traducciones más famosas del libro de Enoch. Tulio, ¿quiénes eran los vigilantes? Bueno, el libro de Enoch está dividido en varias partes. Una de la parte son los vigilantes de Enoch, otro son las parábolas de Enoch, otro es el libro astronómico, las visiones de los sueños y la epístola. La primera parte de ellas tiene que ver con los vigilantes del libro de los vigilantes de Enoch y escribe la caída de estos vigilantes. Los vigilantes eran seres que Dios mandó a que vigilaran la humanidad. Estos seres caen, estos vigilantes caen y terminan engendrando a los nefilín. En este libro de los vigilantes se narra los viajes de Enoch en los cielos. Se dice que esto fue escrito hace mucho tiempo, más o menos en el siglo IV a.C. Se dice que Enoch fue un hombre justo cuyos ojos fueron abiertos por Dios para que tuviera una visión del santo en los cielos. Se dice que Enoch, Dios le muestra a Enoch cosas que están por venir, cosas que van a llegar. Y en esta primera parte del libro de los vigilantes de Enoch se habla de la interacción de estos ángeles caídos con la humanidad. Se dice que se les llama a estos seres como los semiasas. Y como hay 200 ángeles caídos que toman esposas humanas para engendrar hijos. Y aquí nacen los nefilín. Y estos ángeles caídos enseñan a los seres humanos diferentes artes, los hacen avanzar tecnológicamente y de muchas formas. Y hay uno de estos ángeles caídos que sobresale. Pero ya les contaré sobre este. El canto de un hombre, de un seguidor de Zoroastro, la religión que cree en los ángeles, la religión que cree muchísimo en la presencia de estos seres que aparecen en el libro de Enoch. Y dentro de esas criaturas, como escuchamos al comienzo del padre, existen algunas que son muy inteligentes y que supuestamente estuvieron allá desde el cielo y llegaron a la tierra e intervinieron en nuestra civilización. La idea de que hay algo o alguien que vino y transformó a los seres humanos y nos dio, por ejemplo, como Lucifer o Prometeo, que trajo el fuego a los hombres, o como Quetzalcóatl, que ayudó a los mexicas, o Kukulcán, que ayudó a los mayas, o Bochica, que le enseñó a los chipchas. Seres que vinieron de otro lado, civilizaron y se fueron. Pero también hay otras criaturas extrañas, inteligentes, vuelvo a decir. Tulio, esto es muy extraño, que aparecen estos seres que son superinteligencias, vuelvo a decir, que intervienen en nuestra realidad. Y uno de ellos es Azazel. Y además se le relaciona con la guerra. Hace parte de los 199 ángeles, dicen algunos. Otros dicen que simplemente es un ángel caído que entró en contacto con los seres humanos hace mucho tiempo. ¿Quién es Azazel? ¿Por qué sigue nombrándose por todas partes, Tulio? ¿Y por qué se relaciona Azazel con la guerra? Uno de estos ángeles caídos, uno de los más importantes, es Azazel, o Azazael, o Azazel. Este, esta criatura, este ángel caído, fue uno de los líderes de estos vigilantes rebeldes en los momentos que precedieron el diluvio. Es muy importante porque enseña a los hombres el arte de la guerra, el arte de hacer espadas, cuchillos, escudos, cotas de malla. Eso le enseña a los hombres. A las mujeres les enseña secretos de la brujería. Esto termina llevando al ser humano a la maldad, a la impureza. Se dice que este Azazel era este ángel caído que también se les conoce como Grigori. El nombre significa que Dios fortalece. Entonces, este ser que nació como un ángel puro, lentamente, fue volviéndose malvado. Fue el líder de los Grigori, los ángeles caídos que practicaron relaciones sexuales con mujeres, dando también nacimiento a los Nefilim. Se dice que estos seres, que este ser Azazel va a ser castigado. Se dice que por mandato de Dios es atado de pies y de manos por el arcángel Rafael. Está encadenado a las rocas duras y dentadas de un sitio llamado Duduahel, donde va a permanecer en la oscuridad total hasta el gran día del juicio, cuando se le eche en el fuego, donde será consumido por toda la eternidad. Entonces, ese es Azazel. Azazel, este ser llamado lo que Dios fortalece, este ser que enseñó el arte de la guerra a los hombres y la brujería a las mujeres. Azazel, este ser llamado lo que Dios fortalece, el arte de la guerra a los hombres y la brujería a las mujeres. Si existe un misterio en el libro de Nox, son los Nefilim y los 199 ángeles. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas criaturas, Tulio? Pero antes de eso, quiero contarles que ahora tenemos habilitado lo que se llama el superchat. Si ustedes nos quieren apoyar, nos pueden enviar por ahí, aunque sea un dólar, con eso me compro una empanada. O por lo menos me compro un vaso con agua. Aquí hacemos un podcast cada dos días y lo hacemos por ustedes. Así que denos amor con ese superchat. Ahí sabrán cómo colocarlo ustedes, en dónde se encuentren. Así sea un dólarcito, con eso nos ayudan. Y a todos los que nos mencionen, ahí en superchat, que nos den un superchat en el próximo podcast, al final voy a decir quiénes nos donaron con sus nombres. Pero bueno, antes de eso, de seguir diciéndoles lo que queremos hacer junto con ustedes, que eso lo vamos a decir al final. Escuchen por eso hasta el final, hasta el final. Tulio, Tulio, ¿quiénes son los Nephilim? ¿Y qué papel tienen los 199 ángeles? Porque es una cifra muy extraña. ¿Quiénes son los 199 ángeles? Azazel no era el único de estos ángeles caídos. Con él habían otros 199. Con él, en total, eran 200 los ángeles caídos. Estos vigilantes, estos Grigoris, estos seres celestiales que fueron enviados por el mismo Dios a vigilar y proteger al hombre que decidieron quedarse, que se fueron considerados como ángeles caídos, contradiciendo el mandato divino. Porque se dice que estos ángeles revelaron secretos a los hombres que no deberían conocer. Mucho se dice también de que cayeron en el pecado de la lujuria, al mantener relaciones sexuales con las mujeres y concebir a estos Nephilim. Estos Nephilim que eran híbridos, gigantes de humanos con ángeles. Dios, completamente en contra de esta afrenta, expulsa a estos 200 vigilantes del paraíso con la ayuda de el arcángel San Miguel. Se dice que el enfado de Dios no tiene que ver tanto con estos Nephilim, con estos seres monstruosos y gigantes, sino con haber revelado secretos. Se dice que, como ya les conté antes, enseñaron a fabricar armas, el arte de la guerra, pero también enseñaron los ciclos lunares, la astrología, la meteorología, el uso de las hierbas y raíces para el beneficio. Y también hubo entre estos 200 ángeles 20 que fueron muy conocidos. Se habla, por ejemplo, de Semyazá, que era el líder supremo de los Grígor y de estos vigilantes que promovió la desobediencia contra Dios. También se habla de Gadril, que se convirtió en serpiente. Se dice también de Remiel, que se encarga de guiar a los fallecidos cuando era ángel en su ascenso al cielo. Entonces, como podemos ver, estos 200 ángeles fueron los que se revelaron, fueron los que cayeron. Estos ángeles se unieron, también se dice que se unieron después a Luzbel, a Lucifer, que también es un ángel caído. Estos ángeles caídos, estos Néfilim, los Néfilim fueron castigados porque todos ellos fueron erradicados con el diluvio universal del que solamente se salvaría Noé, quien era considerado como un hombre justo. Seres extraños, seres extraordinarios. es una película hace un tiempo que se llama Noé, Noé, en la que sale Russell Crowe y en el que sale también nada más y nada menos que Anthony Hopkins. Escuchen un pedacito de esa película. El Creador nos formó el segundo día, el día que hizo los cielos. Nosotros vigilábamos a Adán y Eva, vimos su fragilidad y su amor y luego vimos su caída y les compadecimos. Entonces no éramos de piedra sino de luz. No nos correspondía entrometernos pero decidimos tratar de ayudar a la humanidad y cuando desobedecimos al Creador él los castigó. Los incrustó en vuestro mundo. Las piedras y el barro aprisionaron nuestro aliente resplandor. La historia de los vigilantes en esa película llamada Noé, una película ya viejita, ya viejita, ha pasado el tiempo, cada vez envejecemos más. Pero bueno, estamos aquí vivos y eso es lo que vale la pena y eso es lo que vale la pena todos los días, levantarnos, ver el sol, ver la luz, algo que muchos ya no pueden hacer y seguir adelante. Tulio, ¿qué piensa estas criaturas de las que hemos hablado? De los ángeles, de Enoch, de Azazel. Yo sé que usted es muy irracional y yo sé que usted ve desde el punto de vista muy escéptico las cosas pero siguen siendo un misterio. Tulio, ¿qué piensa usted de estas criaturas? Yo siento que esto de los Nephilim, esto de los ángeles caídos nos habla de uno de los mayores temores que se han visto en las diferentes religiones, en las diferentes mitologías que es el miedo al conocimiento, el miedo al que el ser humano tenga el mismo conocimiento de los dioses porque se dice que estos ángeles caídos, aparte de mezclarse con los seres humanos, les enseñaron cosas, les enseñaron diferentes artes, les enseñaron diferentes tipos de tecnología que es lo mismo que pasó en la mitología griega, por ejemplo, con el mito de Prometeo, que Prometeo le da el fuego a los seres humanos contradiciendo a los dioses, haciéndolos que de cierta forma pudiera alcanzarlos. En esta historia del libro de Nópez, en esta historia de los vigilantes, los vigilantes también le dan conocimiento, de hecho, Lucifer, Luzbel, es el portador de luz, también se habla mucho de que él daba conocimiento, entonces, yo creo que es el miedo, todas estas historias reflejan el miedo al conocimiento, a llegar, alcanzar esta iluminación, yo creo que es algo que está presente en las diferentes culturas, es siempre la dicotomía entre lo religioso y la tecnología que va llegando, entonces, yo creo que es una historia fascinante, una historia que, como hablamos antes, no está acreditada en las religiones más comunes, en la católica, en la cristiana, en los judíos, no, es una historia que está presente, que nos habla de estos ángeles caídos, que nos hablan de figuras monstruosas, que nos hablan de seres que no están tan presentes en el imaginario colectivo, pero siento que hay que conocerlos, siento que hay que saber también de qué se trataba estas historias maravillosas y magníficas, de cuando los ángeles decidieron desposarse con mujeres humanas, de cuando los gigantes caminaban por la tierra de estos ángeles caídos, de toda esta gran criaturas magníficas que poblaron en el mundo antes de que muchas cosas tuvieran nombre. crucescribiente crucescribiente donde pueden comunicarse con usted. Como siempre es un placer estar aquí en los audios de crucescribiente, el mejor podcast que hay sobre el misterio o lo sobrenatural, siempre será un placer estar acá hablando sobre libros malditos, libros prohibidos, cosas que tienen que ver con la parte de los textos, como este tema tan apasionante de los Nephilim, el libro de Enoch y los ángeles caídos. A mí me pueden encontrar en las diferentes redes, en Instagram como Tuleofer2000, en Twitter como Tuleofer69 y tengo un canal de YouTube que se llama Tertuleando. En Tertuleando les hablo de libros, recomiendo libros, series y películas, pero principalmente libros y les cuento que tengo un libro que se llama Eric el Rojo que ya va por la segunda edición. En este libro cuento la historia de cómo los vikingos descubren América 500 años antes que Cristóbal Colón. Es una historia real, es una historia llena de aventuras, de viajes, de combates vikingos. Este libro de Eric el Rojo lo pueden encontrar en librerías de todo el país y también va a estar presente en la feria del libro de Bogotá y ahí lo pueden encontrar en cualquier parte. Entonces, un placer estar acá y siempre cuenten conmigo para estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de Cruz Escribiente. Si les ha gustado, denos ya mismo like, denle like, compártalo con todos sus amigos. Aquí hablamos de todo, hablamos de misterios de vida después de la muerte, de temas espirituales, de escrituras secretas, de conspiraciones. Hablamos también de historias paranormales, historias que usted tal vez ha vivido. ¿Quiere usted ser un protagonista como lo fue Tulio de este podcast? Simplemente escríbame, escríbame y ahí yo me comunico con ustedes. He recibido llamadas de gente del Salvador, de Perú, de Ecuador, a todos ustedes los queremos mucho. Aquí abajo yo les respondo casi todos los comentarios personalmente. Escríbame aquí abajo que yo les respondo, suscríbase, active la campanita y ahí mismo estaremos juntos. También les quería decir que ahora tenemos algo que se llama Super Chat. Nosotros generalmente hacemos un podcast cada dos días, cada dos días. Es un trabajo muy duro aquí sentarse frente a este computador, entrevistar a los invitados suyos porque este podcast es suyo y entonces ahora tenemos algo que se llama Super Chat. Ya les había contado aquí en este podcast y lo único que tienen que hacer es mandarnos un corazoncito, puede ser con un dólar, con dos dólares. Eso nos sirve para comernos una empanada, eso nos sirve para comprarnos una aspirina, para tomarnos un agua, para de alguna manera tener provisiones para grabar, para grabar estas historias que hacemos para ustedes. Y bueno, les quería contar también que tenemos libros, uno se llama El Libro Negro y la Brujería en Colombia, el otro se llama Expedientes X Colombia, el otro se llama Los Monstruos en Colombia, si existen temas paranormales, historias increíbles que pueden de alguna manera hacerle cambiar su vida. Los libros los consigue en cualquier lugar, el autor soy yo, Esteban Cruz Niño, su servidor y también queremos hacer viajes alrededor del mundo, queremos ir a México, los que no conocen México, a la Ribera Maya, queremos ir juntos, todos, imagínense, queremos ir todos a Egipto a conocer las pirámides, algún día lo vamos a hacer y vamos a colocar allí para que ustedes vean los precios en mis redes sociales, me pueden buscar como arroba cruz escribiente, arroba cruz escribiente en cualquier red social. Y bueno, quisiera también en este punto que es el final, dar una especie de charla editorial sobre lo que pienso de la vida, sobre lo que siento del libro de Enoch y es que el libro de Enoch nos recuerda dos cosas, dos cosas muy interesantes. La primera es que presupone la existencia de otros mundos, que no somos únicos, que hay otros planos extraterrestres que están por fuera del tiempo y de nuestro espacio, como si hubieran dimensiones en donde viven las divinidades, donde habita Dios y también la segunda que es muy importante, presupone la idea también de que esas entidades inteligentes, superiores, muchas veces pueden entrar en contacto con los seres humanos, o sea, pueden estar aquí, ahora, en este plano. Eso lo cambiaría todo, la ciencia habla de las posibilidades infinitas del universo, de las dimensiones paralelas. Imagínese, si existe una dimensión paralela, pueden existir seres inteligentes, avanzados. algunos otros hablan de la posibilidad de que existan seres viviendo en este mismo momento, en otro plano de la existencia, que no es una dimensión paralela, sino algo llamado una esfera cósmica, como si hubiese otro lugar, no paralelo a nuestro, sino otro lugar, otro espacio que está allí y que a veces puede conectarse con nosotros, los famosos viajeros interdimensionales, y otros creen que existen seres en otros planetas, en nuestro mismo universo, en este momento, vivos, observándonos, sobreviviendo, viajando, y muchas personas conectan esto entonces con el fenómeno OVNI, con el fenómeno OVNI. Y bueno, al final, después de todo esto, solo nos queda decir que si esos planos existen pueden estar ahí, pueden estar ahí los Nephilim, pueden estar ahí los vigilantes, pueden estar ahí los ángeles que nos observan, pero, escuchen muy bien, nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. No hay que esperar que nos digan ellos están aquí. No, nosotros estamos aquí. Y somos las personas que podemos decidir sobre nuestra propia vida. Tenemos lo que se considera en los libros sagrados y en las escrituras divinas de las religiones judio-cristianas, algo llamado libre albedrío, la posibilidad de escoger, de decidir qué camino tomar. No hay destino entonces. Somos nosotros los que construimos nuestro propio destino. Y yo creo en eso. Creo que nosotros somos el arquitecto de nuestra propia vida. Que nosotros también somos los que causamos nuestros males, en parte. No si vamos de alguna manera por la vida y nos cae una piedra en la cabeza. No, 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 no. Sino que cuando, por ejemplo, actuamos mal, obviamente estamos construyendo un montón de relaciones negativas, digámoslo así, no relaciones positivas de ayuda, de colaboración, sino bloqueos, obstáculos. Por eso le digo a usted, esté donde esté, siempre lo digo, porque usted puede estar allá trabajando duro en Australia, trabajando duro en Estados Unidos, trabajando duro en Europa, salió de su país y está luchando duro por su familia. Por eso le digo a usted, construya una relación bonita alrededor suyo. Si usted hizo ese esfuerzo de irse y de luchar, pues entonces siga, siga y va a conseguir el éxito y va a poder ayudar a sus personas queridas, a sus seres queridos. Cuando uno ayuda a otras personas, uno se ayuda a sí mismo. Vaya, siga luchando, siga confrontando esa realidad que a veces es negativa y conviértala en algo positivo. Piense usted, por ejemplo, en una flor de loto. Las flores de loto están en medio de los estanques, surgen maravillosas, blancas, diáfanas, puras. ¿Y saben de dónde surgen las flores de loto y por qué son famosas en muchas religiones? Porque las flores de loto surgen de los estanques. Abajo hay estanques, pútridos. Abajo de esas flores tan hermosas hay materia en descomposición. Las flores de loto surgen de aguas putrefactas, surgen de lo más asqueroso. Del estanque, pero son hermosas y bellas. Convierten lo negativo en positivo. Así puede ser usted. Convierta lo negativo en positivo. Y bueno, solo me queda decirles que mi nombre es Esteban Cruz Niño, que usted puede conseguir todo lo que quiera, que esto es Cruz Escribiente, que usted escuche muy bien, que usted es el arquitecto de su destino, que estos podcasts me gustaría que llegaran a mucha más gente y usted me pueda ayudar, que además, escuche muy bien, no hay nada que nos pueda tener sino nosotros mismos o una enfermedad o algo así, pero aún así podemos luchar y que al final yo solo deseo que a usted le vaya bien, porque yo, a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.